Para ti mamacita linda Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Ven, vida de mi vida Quiero sentir tus labios Sentir tu cuerpo frágil Ay, que de pasión Me muero por tenerte aquí Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Quiero que tú sientas mis besos calientes Esta noche ardiente, llena de pasión Quiero que tú sientas mis besos calientes Esta noche ardiente, llena de pasión Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón ¡Saldosura! Dame un besito, te daré mi amor Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Ven, vida de mi vida Quiero sentir, quiero sentir tus labios Quiero sentir tus labios Sentir tu cuerpo para ti Ay, que de pasión Me muero por tenerte aquí Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Quiero que tú sientas Mil besos calientes Esta noche ardiente, llena de pasión Quiero que tú sientas Mil besos calientes Esta noche ardiente, llena de pasión Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Dame un besito, te daré mi amor Esta noche hermosa robaré tu corazón Y me fui